Un misil norcoreano sobrevuela Japón. Este martes, Corea del Norte ha lanzado un misil balístico que ha sobrevolado Japón durante 20 minutos para después caer en el Océano Pacífico sin causar daños. Sin embargo, las autoridades de Tokio se han visto obligadas a pedir a sus ciudadanos que se refugien bajo tierra mientras el proyectil pasaba sobre el país. La unidad militar de Japón ha detectado el cohete sobre las 7 y 23 de la mañana y ha trazado una parábola sobre la región de Tohoku hasta que se ha estrellado en el mar. En los últimos diez días, el gobierno de Kim Jong-un ha disparado cinco misiles balísticos, coincidiendo con la visita de Kamala Harris a Seúl el pasado 29 de septiembre y los ejércitos militares conjuntos de la semana pasada entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. ¡Gracias!